¡Únete a la familia Kids Heart! Tía, no puedo alcanzar ese libro. ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Oh, no! ¡Auch! Oh, Tofu, lo siento mucho. Está bien. ¿De qué trata este libro, tía? Es sobre los siete continentes, Tofu. ¿Pero qué son los continentes? Bueno, los continentes son áreas sólidas de grandes masas de tierra. La tierra tiene siete grandes continentes, de mayor a menor tamaño. Comenzando por Asia, que es el continente más grande. Luego viene África, América del Norte, América del Sur, la Atlántida, Europa y el más pequeño es Australia. ¡Oh, guau! Cuéntame más sobre eso, tía. Los siete continentes Empecemos con Asia. Es el continente más enorme y poblado del mundo. Asia tiene más de 4 mil millones de personas que residen ahí. El continente asiático está rodeado por el Océano Pacífico, el Océano Índico y el Océano Ártico. Es enorme, ¿verdad? ¿Puedes adivinar el número de países presentes en Asia? Mmm, ¿doce? No. Asia consta de 48 países. ¿Puedes creerlo? ¡Guau! Eso es impresionante. ¿Y qué son esos? Son los Himalayas, los picos montañosos más altos del mundo. ¡Guau! Como Asia tiene una población tan numerosa, debe de haber varias lenguas habladas, ¿no es así? Sí, Tofu. Hay alrededor de cientos de lenguas que se hablan ahí. Y tía, leí en alguna parte que la India tiene 30 lenguas oficiales. Así es, Tofu. Eres muy inteligente. Oh, gracias, tía. ¿Qué hay del siguiente continente? Es África. El segundo continente más grande y el segundo más poblado de todos. Tiene alrededor de 54 países. El continente africano está rodeado por el Océano Atlántico, el Océano Índico, el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. ¿Puedes nombrar el país más grande de África? Mmm, no, tía. ¿Puedes decírmelo? El país más grande de África es Argelia. ¿Y sabes qué? África tiene el río más largo del mundo. Es el río Nilo. El continente africano también contiene el mayor desierto caluroso. Es el desierto del Sahara en el norte de África. Vaya, los africanos deben estar orgullosos de tener el río más largo y el mayor desierto caluroso del país. Sí, Tofu. A continuación, viene América del Norte, el tercer continente más grande del mundo. América del Norte tiene 23 países y está rodeado por el Pacífico, el Atlántico y el Océano Ártico. ¿No está Estados Unidos en América del Norte? Sí, Tofu. Estados Unidos es el país más rico y México el más poblado. Seguimos con América del Sur. Está rodeado por el Océano Pacífico al Oeste y al Océano Atlántico al Este. Y cuenta con 12 países en todo su territorio. Vaya, ¿cuál es el siguiente continente, tía? El siguiente es la Antártida. Es un continente cubierto de hielo y está bordeado por el Océano Antártico. Es el continente menos poblado y tiene un clima ventoso y seco. No hay residentes permanentes en esta isla. Increíble. Vi un dibujo animado en el que aparecen pingüinos viviendo en la Antártida, ¿es verdad? Sí, Tofu. La Antártida es el hogar de muchas especies de pingüinos que sobreviven en el hielo. Ahora viene el continente europeo. Es el tercer continente más poblado del mundo con 50 países, siendo Rusia el país más grande de Europa y la ciudad del Vaticano el país más pequeño del mundo. Vaya, 50 países. Sí, Tofu. Europa tiene 50 países. Y finalmente, el continente más pequeño es Australia. Las principales ciudades de Australia son Melbourne, Sydney, Darwin, Brisbane y Canberra. ¿Y los canguros se encuentran en Australia? Así es, Tofu. Los canguros y los koalas son los animales australianos más conocidos. Y con esto terminamos con toda la información que te he dado hoy. Acabamos de estudiar los siete continentes del mundo. Gracias por la información, tía. Me ha encantado. Fue genial. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia KidsHot. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete aquí!